Ay compadre, como duelen estos golpes, como duelen compadre Me caí de la nube que andaba, como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida compadre, esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos, de una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido, y corriendo, pues a esconder me llevó compadre Me colmó todo el cuerpo de besos, y abrazada, pues conmigo lloró Preguntaba que yo le dije, que persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada, solamente, pues pensé en la maldad compadre Me subías, pues ya sabes hasta donde compadre Y tirarme a matar, de verdad, de olvidar